Vaya, vaya, vaya. Miren a quién tenemos aquí, viniendo hacia mí como una polilla al fuego. Oh, discúlpame. No, no es que sea incapaz de decir algo original, es que simplemente la última vez que nos vimos, bueno pues, fuimos interrumpidos de manera un tanto abrupta. Y bueno, no quería que eso se repitiera, así que, bueno pues, aquí estoy. Y me muero por beber tu sangre. Estos seis meses han sido una locura, intentando volver de manera desesperada a ti. Y esta vez, esta vez me aseguré que el cielo tenga una hermosa luna llena. No hay peligro para absolutamente nadie. ¿Eh? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, oye, ¿te encuentras bien? ¿Acaso...? Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Oh, bueno, no es que esto me moleste, que tú me abraces. Nunca me imaginé que fueras tan atrevido. ¿Que me juntes a ti de esta manera significa que deliberadamente me estás pidiendo que te haga mío? Porque si es así, me importa un carajo que haga frío, o que estemos en plena calle, te arrancaré la ropa y te violaré en el suelo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Que estabas preocupado por mí? ¿Preocupado por mí? ¿Por mí? ¿Pero por qué? Digo, la última vez... Ah, ok, ok. ¿Nunca creíste que una persona como yo podría salir huyendo ante el sonido de las campanas? Se te hizo extraño porque antes ya había entrado en una iglesia. Eso no es importante. No te tienes que preocupar por cosas tan... Insulsas. Que... Si me... Preocupada... No tienes por qué preocuparte por mí. No soy un humano débil. Ni siquiera ese día. Escucha... Escucha, no es importante, de verdad. Si de verdad estás preocupado por mí, déjame beber un poquito de esa deliciosa sangre que tienes. Anda, y... ¿Ah? Pe... Pero... ¿Te estás descubriendo el cuello voluntariamente? ¡Wow! Nunca había tenido una presa que se comportara tan... ¡Bien! Que incluso se descubriera voluntariamente. Podría acostumbrarme a esto. Anda. Déjame acercarme así. Y... ¡Ah! ¡Delicioso! ¡Quiero más! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿No te estás quejando? ¿No te duele? ¿Sabes por qué? Creo que... No te lo he comentado antes... Pero no importa. El caso es que... Yo puedo escoger qué transmitir. En lugar de transmitirte dolor, creo que puedo transmitirte mucho placer. O tal vez te guste el dolor. Tal vez pueda transmitirte amas. Tu sangre es... Simplemente deliciosa a este punto. No entiendo por qué. Simplemente... No entiendo por qué. Antes... Eras lo promedio. Y solamente... Disfrutaba atormentarte porque... Adoraba tu cara de pánico. Pero ahora que te has vuelto tan cooperador... Tu sangre ha... Comenzado a saber... Más deliciosa. ¿Será acaso que has mejorado el sabor de tu sangre comiendo bien? O... ¿Será acaso... Que soy yo la que le empezó a gustar el sabor de tu sangre a pesar de que sea promedio? ¿Quién sabe? En cualquiera de los dos casos... No vas a durar mucho para saber la respuesta. Jejeje... 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 Ah... 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 Sigues insistiendo en saber? Eh... ¿Qué? ¿Cómo que te di mi sangre y ahora quiero que me digas? Ah... Te crees muy listo, ¿no? ¿Quién te dijo que tú tenías el control? ¿Quién te dijo que tú tenías derecho a exigir nada? Pues tú... Que no lo tienes. Por supuesto que no. ¿Vas a insistirme hasta que te lo diga? Bien... Ya que... El sonido de esas campanas no es un simple sonido de campanas de iglesia ni nada por el estilo. Esa frecuencia especial de campanas... Ah... Digamos que... Ah... ¿Cómo explicarlo? Ah... Digamos que... Bueno... Es el sonido que usan los cazadores para alertar a los medios vampiros que se acerque a la luna nueva y que... Muy pronto saldrán a cazar... Nunca imaginé que hubiera una base de cazadores tan cerca de... El lugar donde tú estudias... Y... Bueno... Mucho menos... Que fueran a atraparme... Y no lo iba a permitir... Observé al cielo y me di cuenta de que faltaba muy poco para la luna nueva... Por eso me sentía tan débil y tan sedienta... Necesitaba ahorrar fuerzas para poder... Ya sabes... Estar bien cuando... La luna nueva me quitara todos mis poderes y fuera prácticamente humana... ¿Qué? ¿Por qué? Los medio vampiros no tenemos poderes en luna nueva... ¿Por qué demonios te estoy diciendo esto? Se supone que... No debería estártelo diciendo... Te estoy diciendo... Mi debilidad... Pero... De una vez te aviso que... En ningún momento tendrás oportunidad contra mí... ¿Por qué no soy tan estúpida como para venir a ti en luna nueva? ¿Cómo que ya lo hice? Tú... Estúpido... No importa... No importa... Esa vez fue porque no me fijé... No me volverá a pasar... Porque estaré atenta al calendario... Y a las fases de la luna a partir de ahora... Y a las fases de la luna a partir de ahora... Dándote... Gran parte... De mí... Y también... A ti podría quitártelo... No te preocupes... No importa la tormenta... No importa el frío... Yo puedo darte calor... Incluso si soy en teoría un muerto viviente... Todavía tengo mi parte humana... Que da... Siento calor... Jajaja... Así que... Todavía puedo... Hacer lo que quiera contigo... Si sabes a... Lo que me refiero... Eh... Eh... Espera... ¿Cómo que no? ¿Te... ¿Te me estás resistiendo otra vez? Jajaja... Ay... Sabes... Eres tan contradictorio... Eh... Eh... ¿Pero qué? ¿Por qué me estás abrazando otra vez? ¿Acaso... Te has vuelto... Loco? Quiero... Quiero beber toda tu sangre... Y violarte aquí en el suelo... ¿Por qué no? ¿Actuas como un humano normal? Ay... Se podría decir que hasta me sacas un poco de quicio... ¿Pero sabes qué? No tener resistencia de tu parte... Eso... También es bastante excitante... Jajaja... Bastante, bastante excitante... Jajaja... Por fin... Una presa sometido... A mi... Completas locuras... A mi... Completo amor rudo... Jajaja... Un esclavo sometido a mi amor... Creo que me gusta la idea... Solo por eso te voy a dejar vivir... Jajaja... Así que... No voy a arriesgarme a que mueras aquí en el frío... Jajaja... Te visitaré la próxima luna llena... Cuando tenga todo mi poder... Jajaja... 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 Y bueno... Jajaja... Ya sabes... Espero... Espero... Estés preparado... Para lo que se viene... Porque no te voy a dejar dormir en toda la maldita noche... Te haré mío hasta la saciedad... Y beberé tanto tu sangre... Que te sentirás tan excitado... Que querrás morir... Te enseñaré el placer del dolor... Jajaja... Jajaja... Y no... No es una amenaza... Querido humano... Es una promesa... Me has interesado... Ahora... Asume las consecuencias de tus actos... Jajaja... Ay... En fin... En fin... Faltan algunos días... Pero... Es que estoy simplemente emocionada... Jajaja... Jajaja... Oh... No puede esperar... Para tenerte debajo de mí... Totalmente quieto... Mientras yo... Hago todo... Por beber de ti... Hasta la última gota... De toda tu esencia... Ya sea... Ese delicioso carmín... Que brota de tu cuello... O... Lo que puedes darme... Con tu... Jajaja... Ay... Te has arrojado... A más no poder... ¿Quién diría? Tenemos a un humano... Tan tímido... Ah... Pero eso ya lo sabía... Jajaja... Jajaja... Ay... No puedo evitar reír ante esto... En fin... No es que sea importante... Cariño mío... El caso... Es que has despertado mi interés... Ahora... Asume tus consecuencias... Podrás seguir vivo... Pero serás mío... Y solo mío... Cuando a mí me dé la gana... Ah... Tomarte por la fuerza... O no por la fuerza... En tantas posiciones... Convertirte en un robot automático... En un muñeco... De uso exclusivo para mi poder... Y mi placer... Oh... Es simplemente tan excitante... Me excita tanto esa idea que... Ay... Me da tanta calor... Podría crear un desierto... De lo mucho que me pica el interés por ti ahora mismo... ¿Qué? ¿No te gusta que haya enterrado mis colmillos en tus labios? ¿Qué? ¿Qué se supone que hagas con esa marca? ¡Lúcela con orgullo! ¡Ahora eres mío! Como te repito... Asume las consecuencias de haber despertado mi interés al ser tan amable con una persona con la que... La verdad es que no deberías de ser amable, pequeño humano... ¡Ay! Pero no puedo resistirme a ti ahora... ¡Ay! Podría calentar la ciudad entera de lo mucho que estoy caliente ahora... Pero resistiré... Resistiré... A que sea luna llena... Para tener ese super sexo contigo... Agarrarte en todas posiciones y convertirte en mi juguete de placer... Será simplemente maravilloso... Y no es una amenaza... Es una promesa... Así que... Nos vemos, mi pequeña mascota... En la próxima luna llena... ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja!